Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro que hacemos durante las mañanas dentro de Aguilar Film Festival. Sabéis que las 11 de la mañana es la hora también para tomar un café y reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con el sector audiovisual y queremos centrarnos en la situación actual de Castilla y León. Hemos denominado este encuentro entre el cielo y la tierra. Por una parte la tierra que es el espacio en el que habitamos en Castilla y León y también el cielo que es el lugar al que esperamos cuando hacemos todos estos proyectos y muchas veces estamos en ese punto intermedio. Es la idea intentar reflexionar sobre cuál es la situación dentro del panorama audiovisual de la comunidad y para ello hemos reunido a varias asociaciones profesionales que pueden darnos su punto de vista como representantes del sector audiovisual y cultural de Castilla y León y también con la intención de buscar algún punto de cohesión, de encuentro, generar esas sinergias que siempre son necesarias para intentar avanzar entre todos. En la situación en la que vivimos este año y que presumiblemente se prolongará durante el año que viene creo que es más importante que nunca que trabajemos juntos, que estemos unidos. Y bueno pues para ello tenemos a Javier Muñiz que es el presidente de La Mesta, la asociación de festivales, muestras de cine que bueno fundamentalmente o mayoritariamente tiene festivales de Castilla y León pero también representa a otras comunidades. Tenemos a Alberto Estebanez que bueno pues está aquí como representante, vicepresidente de Artesa, la asociación de artes escénicas de Castilla y León. Roberto Lozano que representa la plataforma del audiovisual de Castilla y León que engloba productores, realizadores y otros profesionales del sector. Y también por último Alejandro Rodríguez que es representante, bueno es vocal por Palencia dentro de la junta directiva de la asociación de gestores culturales de Castilla y León. Bueno tal vez se nos pueda asomar alguna persona más a lo largo de la mañana porque bueno estamos ahí esperando que nos llegue alguien más. Pero bueno en todo caso queremos dar la bienvenida a todos y también pues a Jorge Sam que es el director de Aguilar Film Festival que bueno pues es el certamen que acoge esta reunión. Jorge si quieres un poquito también la... Sí, sí buenos días. Buenos días a todos. Bueno, simplemente muy breve una presentación, digamos un saludo, agradeceros que estéis aquí. Que creo que es la primera vez que confluimos tantas asociaciones profesionales de Castilla y León dentro de diversos ámbitos, desde las artes escénicas a las artes audiovisuales, etc. A la gestión cultural. Yo creo que está bien, aunque cada uno luche por su sector, pero yo creo que el sector también hace un poco global todos nuestros representados dentro de las asociaciones. Los cuales sobre todo Artesa que lleva también muchos años luchando por todo el sector. Entonces bueno, yo creo que lo principal de esto es a ver si cada uno dentro de nuestro oficio, porque todos los que estamos aquí yo creo que llevamos bastante tiempo peleando y luchando por la viabilidad, la visibilidad y sobre todo por un presupuesto digno de que las instituciones dediquen a todas estas artes que se dedican a Castilla y León. Que el talento no se vaya, que el talento quede, permanezca en nuestra comunidad para poder desarrollar los proyectos. Cada vez vemos esa fuga, yo siempre he dicho, esa fuga de cerebros que es la que nos machaca a nuestra comunidad y no nos hace estar donde deberíamos de estar. Como una de las comunidades entiendo que debería ser un motor cultural en este país. Por tamaño, por historia, por cultura y por muchísimas cosas. Entonces bueno, daros las gracias y a ver si somos capaces de crear algún reto, alguna iniciativa común, algún paraguas común, para que seamos más fuertes, juntos más fuertes. Desde todos los sectores de esta comunidad. Así que os agradezco mucho a Alberto, a Roberto, a Javier y a Álex que estéis aquí y a Pedro que creo que se va a incorporar más tarde. Yo permaneceré a la escucha, pero como decía bien Rivero, es una reunión de sectores profesionales, no de sectores públicos. Entonces yo me aparto un poco y me quedo más bien a la escucha. Os deseo un buen debate, unas buenas reflexiones y que nos centremos realmente en el origen del problema que casi seguro que sé que todos lo sabéis dónde está. Así que muchas gracias por venir. Gracias Jorge. Muchas gracias. Nada, recordar también a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook o de YouTube o de la web del festival. En este encuentro que tenemos también podéis participar, podéis mandarnos vuestras preguntas, sugerencias o comentarios a través de Facebook y luego yo ya los trasladaré a los invitados que tenemos esta mañana. Y para empezar he hablado un poquito de quién será cada uno de vosotros, pero es que me gustaría que hicieses una breve pincelada sobre las asociaciones que representáis para quienes no las conozcan. Si no os importa voy a seguir el orden que tengo en la pantalla porque luego me van cambiando los nombres y si no, pues ya me pierdo. Entonces el primero que tengo es aquí a Javier Muñiz, presidente de la MESTA y también director del festival de CERTAMEN de cuartometrajes Cidad de Soria. Bueno, hola. Bueno, muchísimas gracias a todos también por estar aquí y bueno, creo que nos conocemos todos, pero bueno, soy el presidente de la Asociación de la MESTA que se fundó hace relativamente muy poco tiempo durante la pandemia y bueno, es un asociación con unos retos muy grandes, la verdad que estamos empezando prácticamente, somos ahora mismo creo, bueno, empezamos siendo bastantes, pero al final creo que nos hemos quedado en unas 18 festivales más o menos de varias comunidades autónomas. Los objetivos todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero creo que todos coincidimos en que en nuestra comunidad en Castilla y León hay que tener una relación con las instituciones muy importante y todavía tenemos que matizar otros objetivos para poder seguir adelante y bueno, y organizarnos a nivel de cuotas, a nivel de organización que sea más operativa y todo esto. Creo que somos la asociación más joven de los que estamos aquí ahora mismo porque todos tenéis una trayectoria enorme y aunque tengamos una trayectoria personal de ser más asociativos, la amistad en realidad está todavía digamos que en pañales con todo el trabajo por delante. Y bueno, y el reto principal es que somos una asociación interterritorial, que como ha dicho Jorge Rivero, sí que la mayoría ahora mismo de festivales que componen la MESTA son de Castilla y León, pero hace poco teníamos muchísimos de Asturias, pero la buena noticia es que también gracias a la MESTA pues ha sido una asociación que ha impulsado, desde Pantalla, que es la asociación estatal, ha impulsado a todo el territorio a unirse y la verdad es que desde la MESTA pues hemos aportado ya un grano de arena importante pues porque se ha conseguido dar un empujón a la asociación de Asturias, se está consiguiendo dar un empujón a la asociación de Navarra, también de la comunidad valenciana y últimamente también pues gracias al trabajo de la MESTA pues tengo noticias ya de que en Castilla-La Mancha ya han empezado a reunirse ocho festivales para crear su propia asociación, lo cual esto va a tener una evolución de la MESTA muy importante a lo largo de los meses, porque empieza siendo una asociación que abarca pues desde gente de Canarias, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Castilla-León, a que poco a poco pues se va centrando la cosa y luego tenemos un problema, por hablar de problemas que también puede ayudarnos a comprender un poco más, claro, nosotros sí que estamos muy cerca de las instituciones de Castilla-León, de hecho hemos tenido ya varias reuniones con ellos, tenemos alguna reunión pendiente, pero por ejemplo no hemos llegado a tener todavía como la MESTA, no hemos tenido una reunión con otras comunidades autónomas pues por el hecho de que o no nos han llamado, no se han puesto en contacto con nosotros o los mismos socios de la MESTA no han considerado importante que nosotros nos reunamos con estas administraciones autonómicas. Entonces, bueno, principalmente, por no alargarme más, casi es todo el reto que tenemos por delante de organizarnos, de tener y de consolidar una asociación que sea viva, que sea activa, que sea viva y que no se quede ahí como un mero figurín que no sirve para nada. La MESTA ha salido con vocación de participar, de luchar por el sector, de interrelacionar con otras asociaciones, con otros festivales, por supuesto, y bueno, el trabajo está casi prácticamente empezando, o sea que seguramente en esta reunión también ayudará a aprender bastantes cosas de vosotros porque estamos, ya te digo, empezando, es lo que hay. Y bueno, como he dicho, somos comunidades, por no dejarme ninguna, pues Castilla y León principalmente ahora, está un festival de Canarias, dos festivales de Castilla-La Mancha, dos festivales de Navarra, un festival de Aragón y un festival de La Rioja y un festival de la Comunidad Valenciana. Eso es lo que, los que estamos componiendo la MESTA. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, seguimos con Alberto Estebanez de Artesa. Si nos haces también una pequeña presentación de la asociación. Sí, Artesa, en estos momentos son las 31 empresas del sector de artes técnicas de Castilla y León, yo creo que las más representativas, ¿no? Bueno, nacimos en el año 96, 1996, es decir, que el próximo año cumpliremos 25 años de trayectoria y siempre hemos trabajado con el compromiso de mejorar las condiciones del sector de las artes técnicas y en especial las empresas nuestras de Castilla y León. En estos más de 25 años, la asociación, yo creo que hemos constituido como un principal interlocutor entre la Administración Pública y la sociedad en general. Y hemos canalizado, pues, las demandas y las propuestas que estas industrias culturales, en las que estamos todos inmersos, han venido generando. Contamos, pues, como os he dicho, con los asociados de las más principales empresas de artes técnicas de Castilla y León. Esto es música, danza, teatro, mínimo, circo, etc. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y a la crítica constructiva. Y, bueno, yo creo que hemos tenido siempre consenso con todas aquellas iniciativas empresariales que han estado escritas a las artes técnicas de Castilla y León y que han logrado integrarse dentro de la asociación. Digamos que somos una asociación abierta y con un espíritu muy aglomerador dentro de nosotros. Y luego, por otra parte, desde este nacimiento, siempre hemos estado integrados en FAETEDA, que, como sabéis, es la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danzar de España. Y, bueno, pues, en este mundo nos movemos y estamos luchando ahora mismo por sacar adelante los muchos proyectos que mantenemos ahora mismo, como la Junta de Castilla y León. Y, bueno, pues, igual habéis oído hablar de ellos, como Libroescena. En fin. Bueno, en definitiva, se resumen en proyectos que todas las que realizamos, pues, a través de las oportunidades que, en este caso, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, pues, bueno, enfranca y abierta lucha con ellos continuamente, pues, pues, estamos haciendo, ¿no? Y, bueno, pues, el panorama ahora mismo está, pues, no sé, si hubiera que despedirlo en porcentajes, en un 5, por ejemplo. Muchas gracias. Seguimos con Roberto Lozano, de la plataforma del audiovisual de Castilla y León. Buenos días a todos y muchas gracias por haber tenido esta iniciativa tan interesante de ponernos en contacto a diferentes asociaciones del sector cultural, que es el sector donde trabajamos cada una de las asociaciones. Bueno, nosotros, por definir un poquito lo que es la asociación, nace en el año 2014 como una iniciativa de varios directores y productores ante un vacío que había dejado a Calpa la Asociación Castilla y Nero de Mesa de Productores Audiovisuales, con la intención, lógicamente, de defender el sector audiovisual en Castilla y León y de las empresas de Castilla y León, ¿no?, de nuestro sector, del sector audiovisual. En estos seis años hemos conseguido algunas cosas, aunque la sensación que tenemos desde la Junta de Directivas es que se han conseguido cosas muy positivas, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Hemos recuperado, por ejemplo, cuantías en las ayudas de la Administración de la Junta de Castilla al sector. Este año, por fin, hemos conseguido dislegar las ayudas o separar las ayudas de largometrajes, de cortometrajes, aunque no así la cuantía, porque lo que han hecho es llevarse una parte de las ayudas de largometrajes a cortometrajes, con lo cual, bueno, pues es como que en parte sí que han visto la demanda que nosotros llevábamos varios años planteándoles, pero se ha quedado precisamente en un quiero y no puedo, porque es reducir en largos para llevarse a cortos. Y en una reciente reunión hemos conseguido, al menos, que para el año 2021 se plantee o tiene la voluntad de volver otra vez a la cuantía anterior, que ya es pequeña, porque las ayudas al sector de visual son realmente muy pequeñas. Y básicamente es un poco la trayectoria que hemos llevado en estos seis años. Para nosotros, por ejemplo, la artesa es un referente como asociación, porque, bueno, pues como habéis dicho, son 25 años y eso es mucho tiempo, ¿no? Con lo cual siempre nos acordamos de nuestros compañeros, porque al final somos compañeros todos en el sector cultural, ¿no? Y, de hecho, pues la gente de los mundos del teatro, del circo, de la danza, son aliados del sector audiovisual para cualquier producción audiovisual desde el punto, digamos, desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el cine, pasando por la televisión, por la publicidad, por la creación audiovisual. Es decir, un audiovisual no sería nada si no tienes un actor delante de una cámara o, por lo menos, en ficción, ¿no? Y, bueno, nuestros retos son enormes, también coincido con Javier, los de todos, pero los de, en particular, los de nuestra asociación son tremendamente complejos. Y son complejos, aunque luego ya me imagino que entraremos en detalle, porque yo, personalmente, creo que, y Pedro, porque lo he hablado muchas veces con él, el presidente de la asociación, creemos que en esta comunidad no se ha visto al sector audiovisual como realmente un sector realmente estratégico. Y digo dos veces realmente, porque aunque ellos digan que es un sector, cuando digo ellos me refiero a las administraciones públicas, cuando digan que es un sector prioritario estratégico, realmente luego no se traduce en ello, ¿no? Luego, si queréis, andamos más en detalle, pero desde nuestro punto de vista, creemos que se está perdiendo, bueno, se ha perdido una generación de cineastas y de creadores audiovisuales. Se puede perder una segunda generación, que es la generación actual, y la generación futura, que es la que viene por detrás de nosotros, gente mucho más joven que ha nacido ya, digamos, en el mundo audiovisual, realmente o se cree en este sector y las administraciones lo ven como una oportunidad y no como alguien que todos los años lleva a la puerta reivindicando algo, sino que realmente hacen un plan dentro de las industrias culturales, creo que si queréis, hablamos un poco de esos planes que se han hecho a lo largo de los años, un plan real para nuestro sector, para el sector audiovisual, igual que para el teatro o para las artes escenas o para cualquier otro sector, realmente si se hace un plan o digamos esa tercera generación, la gente joven, va a seguir en la misma línea con nosotros, es decir, luchando para sobrevivir. Muchas gracias Roberto, seguro que de algunas de las cosas que has hablado volveremos ahora en breve, y por último pues Alejandro Rodríguez, de la Asociación de Gestores Culturales de Castilla y León, nos cuentas un poco también quién es la asociación y a quién representa. Perdona, tienes el micrófono apagado. Eso es, gracias, gracias por avisar, gracias Rivero. Gracias a todas las personas que estáis acá, que estamos, nos juntamos, siempre es importante y bueno, y más en un marco como el Festival de Aguilar, que conozco y que quiero. Entonces, bueno, yo represento desde Palencia, provincia, vivo y trabajo desde aquí, fundamentalmente trabajo en el medio rural, proyectos de producción y gestión, y represento a GESCULCIL, desde el 2014 nos empezamos a juntar profesionales de la gestión para, bueno, como una asociación profesional, y entonces hemos arrancado con una actividad bastante positiva y frenética, frenética en positivo, somos 69 socias y socios y somos personal fundamentalmente funcionariado, mayormente lo componen, bueno, esta es la dinámica de la gestión del gestor, la gestora cultural, que dependemos o siempre miramos hacia la administración, que es la que promueve fundamentalmente muchos programas y más bien el dinero, lo cultural, que yo creo que no pasa tanto en lo cinematográfico, en lo audiovisual, quizás en esta región sí, pero quiero decir que, bajo mi punto de vista, aquí pongo un pequeño ya mi primer paréntesis, considero siempre considerado que lo audiovisual o cinematográfico es una industria cultural, lo escénico no es una industria cultural, y bueno, las economías y los dineros de los proyectos que muchos de vosotros conocéis nos darían esa razón, pero bueno, desde lo cultural y desde mayormente lo público, considero que debe ser, bueno, potenciado y así se configura la GESCULCY, para visibilizar, apoyar a todas las personas que trabajamos desde, para medios, para entidades públicas, locales o provinciales o regionales, y bueno, visibilizar también esta labor de la gestión cultural. Luego, reivindicaciones, quizás un poquito aparte, que son casi también evidentes, que nos llevan a una situación también precaria de esta profesión, que es no tener un IAE todavía asumido desde Hacienda, no se asume la labor ni el perfil de gestión cultural. Bueno, esas son reivindicaciones que en 2020 todavía seguimos ahí, pues te hace un poquito, no te hace parar, no te hace abandonar este barco, pero bueno, te hace irritarte un polín más, ¿no? Bueno, estamos bastante, consideramos que la interlocución con la administración, fundamentante regional y provincial, considero yo también personalmente que en esta región es muy importante hacer mucha más mirada hacia la comarca para poder hacer mucho, bueno, ya lo estáis presentando, sea la Mesta, sea Roberto o Artesa, cuando trabaja, lanza proyectos, en varias provincias. Esta es la región que hay, que tenemos muchísimos más puntos positivos. Yo ahora estaba haciendo un repaso rápido, ¿qué pasa con la Film Commission? ¿Qué pasa con estos proyectos de festivales provinciales que no se está trabajando en red o no? ¿Cómo se debería? ¿Qué pasa? ¿Es la parte de la gestión, la persona responsable de ese festival o de ese ayuntamiento? Yo creo que aquí tiene una labor fundamental el ámbito regional y no nos olvidemos del ámbito provincial. Las diputaciones estén configuradas como estén, esto es aparte ya políticamente y personalmente, como vienen configuradas históricamente, deben de estar trabajando con una mirada muchísimo más activa hacia los eventos que se están realizando ahora en este momento en Aguilar, norte de Palencia, pasado mañana el de Ávila o el de Conferrada, allá, o sea, hay que estar muy atentos y muy atentas para esta labor desde nuestra asociación o desde mi mirada personal como profesional, pues sí que se transforma en una reivindicación constante de presupuestos, de dar una partida, Roberto lo dices muy claramente, pero falta también a las artes escénicas de un plan, de una ley ámbito nacional de artes escénicas, claro que sí, claro que nos falta, estamos tremendamente débiles. Y también porque considero que, bueno, perdón que salte, es que estabas hablando antes, Roberto, de las elecciones, claro, yo me repaso que hace una semana salen las concesiones aquí en Castilla y León y claro, 200.000 euros para largos, 100.000 para cortos, o sea, ¿dónde vamos? No sé cómo, no sé cómo, yo estoy aquí con una mirada de apoyo en el sentido de decir, hay este dinero o no, debe de haber más dinero, se lo merece la comunidad, los profesionales y casi hasta el motor que puede provocar. Hemos tenido este verano la anécdota positiva de que Alex de la Iglesia trabaja en Pedraza, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo podemos seguir trabajando acá con profesionales, con actores, actrices, con dirección, con producción, con gente de gestores culturales que te hace un trabajo de producción, de asistencia? Lo tenemos, o sea, lo tenemos, somos capaces. ¿Cómo podemos enlazar? Quizás estas conversaciones nos hagan hacer motor, nos hagan colocar casi como previos planes para que las administraciones den un salto veraz, decir, jolines, que tenemos este motor. Bueno, se me disparan muchas cosas, pero claro, es que me doy cuenta, veo proyectos concedidos al menos para esta comunidad, proyectos audiovisuales, en los que se quedan más de los que se conceden, ¿no? Son 12, me parece que estaban, son 12 para largos, 20 se quedan fuera, son 10 para cortos, 11 se quedan fuera. Es como algo anecdótico, quiero usar este símil en el sentido de lo que también decía Roberto, se nos van, nos vamos, se van de aquí, se siguen yendo acá, y claro, te vas a Madrid, o sea, bueno, yo estaba recordando, por lo que decía antes de la industria cinematográfica, que la considero así, yo estaba recordando hace poco, bueno, hace poco, hace un año, hablaba con una persona responsable de producción de la última película de Balaguero, de Go Down, y claro, cuando te dice esa persona que tiene un presupuesto de 12 millones de euros para hacer esa película, que en la grabación de una noche se gastan 2 millones de euros, el asalto de esta Plaza España, bueno, entonces, bien, ahí asumes, ahí asumes cómo entramos este sector, sean los gestores y la gestión profesional, los intérpretes, en este, no sé si en este marco económico, pero en este marco al menos de potencial, sea, de espacios, de capacidad humana que tiene esta región, ¿no? Es lo que me, es lo que me, me, me motiva y me enrolla, ¿no? Bueno, quería dejarlo para acá porque seguro que hay más intenciones. Jard, gracias. Bueno, pues, muchas gracias, sí, vamos a intentar también ser un poquito concisos porque tampoco vamos a tener mucho tiempo y, bueno, creo que hay varios puntos que podríamos tratar. Sí que os pediría también, para empezar, ya hemos empezado de alguna manera, pero también darle la oportunidad a quienes nos hayan comentado un poquito esto, si pudieseis hacer un breve análisis de cuál es la situación del sector audiovisual de Castilla-León. O sea, hemos hablado, bueno, ahora Alejandro creo que ya ha dado también una serie de claves, Roberto también ha aportado algunas, pero bueno, sí que, si pudieses hacer un análisis también contando, ya no la situación vamos a llamar general, sino también la especial que se ha provocado por este año y si queréis también podemos también ya empezar a ver qué es lo que puede pasar y a qué nos podemos enfrentar a lo largo de 2021, porque creo que todos entendemos que después de todo lo que hemos vivido este año, el año que viene va a ser bastante complicado y, bueno, pues, tener una primera visión de cuál es esa realidad pues nos podría ayudar. Pues, Javi, si quieres empezar tú también. Tienes también el micrófono. Quiero dejar a Roberto que está levantando la mano y que quiere decir algo, creo que. Perfecto. Por alusiones. Por reglar, sí. O sea, yo creo, lo primero que creo es que todos nos tenemos que morir más. O nos tenemos que seguir muriendo más. Para que la administración se dé cuenta. Y digo la administración porque, claro, a ver, desgraciadamente, esto no es Estados Unidos que tiene una industria realmente creada, ¿no? En torno a la parte de las instituciones culturales del audiovisual, incluso de las artes escénicas, ¿no? En el que allí desde hace muchos años descubrieron que esto era un sector que era un sector industrial con muchos beneficios, con muchísimas posibilidades y por eso lo han conquistado al mundo desde el punto de vista audiovisual, ¿no? Vendiendo su cultura a través del cine, ¿no? Cuando digo, cuando lanzo esta reflexión de que nos tenemos que seguir muriendo o nos tenemos que morir más, es que hasta que realmente no vean que nuestros sectores están a punto de desaparecer, no van a hacer nada real en el que empujen desde el punto de vista de la voluntad política, que es que aquí no hay otra cosa que voluntad política. Pero yo siempre digo una cosa y es, esto está inventado. Es decir, tenemos que mirar las comunidades en las que el sector funciona y esas comunidades tienen la suerte de tener una lengua que es la que ha provocado que las televisiones autonómicas sean el motor de la industria. Galicia, País Vasco, Valencia, Cataluña e incluso Andalucía, que ahí no hay una lengua propia todavía, pero sigue siendo el objetivo número uno de Europa, entonces tienen muchos fondos y parte de esos fondos van destinados a esa televisión que es el motor real de la industria cinematográfica y audiovisual que arrastra al resto de las industrias culturales del entorno audiovisual. Esos modelos están creados y funcionan desde hace tiempo, entonces copiemos la parte que nos puede interesar en esta comunidad y adaptemos las que veamos que no son así, que no encajan. Aquí en Castilla y León tenemos una televisión autonómica con, vamos a decir, con dos empresas privadas gestionándola, que bajo mi punto de vista pues nunca ha sido la palanca o el impulsor de nuestros sectores, nunca. No se ha hecho ficción, no se ha hecho producción propia, hace ya años que no se hace, digamos, producción a media escala, no vamos a decir una gran escala con las productoras de Castilla y León que hemos tenido que aprender a vivir sin la televisión, porque si hubiésemos seguido manteniéndonos como hace años con los programas que teníamos cada una de las empresas, que había varias empresas que teníamos un programa, dos programas, como pasa en la traducía, como pasa en otros sitios, y eso lo que nos posibilitaba era tener una estructura que además, con la que además, digamos, poder hacer otras cosas como producción propia, de cortometrajes, de largometrajes, de productos y producciones audiovisuales. Y esa es la idea principal por la que tendríamos que luchar todos, es decir, por que realmente utilizar a la televisión como la palanca, como el motor de nuestro sector. En gran parte, eso sería, bajo mi punto de vista, lo más importante que podría pasar. ¿Por qué? Porque tendríamos la ventana para mostrar, para enseñar, para difundir nuestras producciones, y, por otra parte, la creación de una continuidad en la producción que nos permitiese saltar más allá de Castilla y León, porque tenemos que pensar que no solo se tiene que producir para la televisión de Castilla y León, si una producción está bien hecha, te la van a comprar en México, en Estados Unidos, en Rusia o en China, porque si se consigue narrarlo en un lenguaje audiovisual universal, da igual donde esté. Ese es, para mí, el gran hándicap que hemos tenido a lo largo de estos años aquí, que no se ha entendido que la televisión autonómica sea el motor que impulse nuestras industrias. Y mientras no se den cuenta de ello, o no quieran darse cuenta de ello, esto no va a seguir avanzando, porque por muchos planes que nos pongan encima de la mesa, como el anterior, que creo que se acabó ahora en el 2020 o en el 2021, el plan de las industrias culturales y el español, eso no va a funcionar como tal, porque con ayudas de 200.000 euros a largos, a largos, a largos, es que estamos hablando de largos, que un largo, pues una producción, digamos, de cine independiente te cuesta entre 500.000 y 1.000.000 euros. Ya no hablamos de grandes producciones en las que están emitidas las televisiones. ¿Cómo vamos a competir nosotros con otras regiones? ¿Cómo vamos a hacer un cine competitivo cuando las ayudas que se conceden aquí son de 30.000 euros, 35.000 euros a un largo? Porque lo que estamos haciendo es adaptarnos al cine que podemos hacer. Una palabra. Porque no me planteo hacer una película desde el cine independiente de 2 millones de euros, porque es una irrealidad imposible de llevar a cabo aquí ahora mismo. Entonces, creo que la televisión debería ser el motor para que las productoras tuviesen posibilidad de crear, para que los actores y las compañías de teatro tuviesen posibilidad de tener a sus actores delante de las cámaras llegando a los hogares de Castilla y León y si la producción o la serie es buena, poderla vender a lo largo y ancho del planeta. Es que no hay más. Es que es eso. Yo creo que... Muchas gracias. Disculpa, Javi, que Alberto me había pedido la palabra a través del chat. Luego te la paso a ti, si no te importa. Sí, es en relación con lo que ha dicho Roberto, y que yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, creo que una reunión como la nuestra tendría que circunscribirse nada más a este ámbito que acaba de desarrollar y que yo también quería exponer porque es algo que desde Artesac hemos manifestado siempre. Evidentemente, no tenemos una televisión. La televisión podría ser una gran ventana donde hacernos ver, ¿no? Es que ha sido uno de los grandes problemas de las artes técnicas en Castilla y León a la hora de poder luchar y competir con otras industrias, con otras artes técnicas de otras comunidades que sí han contado con este apoyo. Hay muchas que lo tienen, ¿no? Y esta falta de comunicación y de medios y de visibilidad yo creo que nos hace mella a todos porque además lo sufre el ciudadano. El ciudadano no tiene conocimiento de nosotros. Y yo creo que esto sería el punto de partida que ha indicado Roberto para que... Porque además sería algo que sí que nos une a todos. Ya sabemos que las escénicas no tienen nada que ver con las industrias audiovisuales, ¿no? Pero si hay una cosa que está clara y en la que todos podemos coincidir y es en este hecho, ¿no? ¿Cómo podríamos dar voz la televisión que pudiera estar ahí? Es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que si sumamos todas estas fuerzas en unión de una causa común, que es esta, esto sí que nos representa a todos y nos une. En nuestro caso, luego, podríamos desarrollar más cosas, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, la crítica de danza no existe en nuestra comunidad. Y eso, lógicamente, cuando tú quieres acceder afuera, nos hace falta siempre una crítica de danza para poder presentar, ¿no? Y que ese espectáculo sea acogido. En fin, todos estos cánceres son tremendos, pero yo creo que el principal es el que ha detallado Roberto y sería un buen punto de partida, ¿no? Para poder unificar las asociaciones tan diferentes que representamos. Eso es todo, pero la verdad que os he interrumpido. Ah, no interrumpes. Estamos en un diálogo y un debate y todas las aportaciones son válidas. Había pedido Javier también la palabra. Lógicamente, totalmente de acuerdo con Roberto. Y habéis nombrado tres cosas, ¿no? Que son tres instituciones importantes, ¿no? Para nosotros, para el sector, que son las diputaciones, la Filcomisión y la televisión, Roberto. Las diputaciones viven de espaldas a muchos proyectos que se desarrollan de ayuntamientos, pero totalmente de espaldas a nivel de cultura y a nivel de turismo, porque no tienen conciencia de que la cultura, yo creo, forma parte de una riqueza económica y que turísticamente se puede aprovechar muy bien. O sea, no sé a los demás, pero por mis conocimientos y por lo que me toca personalmente, el diálogo con la diputación, el conseguir un pequeño presupuesto por la diputación para proyectos culturales, a veces es prácticamente imposible. O sea, imposible o por peleas políticas o porque realmente no tienen conciencia de que tienen un sector cultural y más, como habéis dicho cada uno de vosotros, esta riqueza patrimonial, paisajística, todo este patrimonio que tiene Castilla y León con este espacio tan grande y con estas posibilidades, pues creo que no ha entrado en la diputación. O sea, las diputaciones viven muy de espaldas a ciertos proyectos culturales y creo que son ellas las que podían ayudar mucho también. Y esto está... Es un trabajo muy arduo y muy complicado también. La Filcomisión. La Filcomisión. Hay un desconocimiento de la Filcomisión a nivel de la comunidad. Que bueno, solo tenemos que ver la última anécdota que nosotros sabemos que desde la Junta de Castilla y León han subido el presupuesto de 3.000 euros que tenía la Filcomisión a 100.000. Y hemos tenido... Y resulta que ni las Filcomisión de las provincias aledañas sabían... No les habían ni comunicado esto ni tenían un plan estratégico de comunicación ni sabían que iban a gastar los 100.000 euros ni creo que a la fecha lo saben. Creo que no lo saben. Y entonces, claro, desde la Filcomisión está muy difícil explicarles las posibilidades que tenemos en Castilla y León de, pues como decía Roberto también vosotros, de cantidad de festivales, de proyectos de rodajes, de poner una mecánica de producción importante. Y también es un problema que hay una falta de comunicación entre la Filcomisión. Increíble, ¿no? Y ya no os digo ni presupuesto. Os puedo decir la de Soria que es la que más conozco porque se creó a raíz de una iniciativa del propio Festival de Cine. Realmente no hay ni un presupuesto concreto y cuesta incluso convencerlas de lo importante que pueden ser ciertos proyectos culturales que se desarrollan. Cuesta muchísimo y para conseguir un mínimo de ayuda de 1.000 euros, de 500 euros, o sea, es como, vamos, en fin, es un poco irrisorio de alguna manera. Y luego la televisión. La televisión está claro. O sea, ya creo que lo tenemos todo claro, que viven totalmente de espaldas a muchos proyectos culturales que se realizan en nuestra comunidad. Vamos, o sea, todos creo que tenemos, quizás si quitamos la semince y algún proyecto en concreto que asume en la televisión ciertos eventos, creo que a nivel autonómico todos tenemos en cuestión de festivales de cine y me imagino que en otras asociaciones también os daréis cuenta de que pasan por nuestra comunidad personas realmente importantes a través de los diferentes eventos y vamos, y la presencia en la televisión autonómica es mínima. Desde mi punto de vista, o sea, creo que, y eso, pues claro, no tenemos una presencia ni una fuerza y como bien decía Alberto, es un tema muy complicado porque está encallado en el tiempo, o sea, está encallado en el tiempo ante una visión de información de la televisión pues muy arcaica, ¿no? Es lo que yo considero, ¿no? Entonces, claro, resulta que tenemos un elenco no solo de Castilla y León sino de fuera a través de diferentes personas que podían aportar muchísimos contenidos culturales, muchísima información, muchísima educación, no solo audiovisual sino cultural, social y realmente pasan y pasan desapercibidos por esta televisión, ¿no? No hay, no hay ese interés, no sé por qué, no sé quién domina el tema, pero desde luego vive a espalda. Entonces, esos tres puntos que hay muchos más, estas tres instituciones, ahí tenemos las asociaciones, un trabajo arduo que como bien ha dicho creo que Alberto también y Roberto y Alejandro, es una unión que quizás si vamos todo el sector junto podamos convencer realmente de la importancia que tiene el sector cultural en las diferentes disciplinas en nuestra comunidad que es tan amplia. Y luego otro tema ya y termino importante pues es esta disgregación y esta historia que como apuntaba más bien Alejandro en el tema más rural digamos más en pequeñas poblaciones y tal y como somos una comunidad tan extensa bueno, ahí nos quedamos nos sentimos muchas comunidades o sea, muchos territorios totalmente abandonados por los presupuestos de la administración de la comunidad ¿no? Y eso también tiene que tener una visión muy amplia porque somos una comunidad muy amplia y con una diversidad muy importante ¿no? Entonces eso también creo que es un trabajo que tenemos que hacer complicadísimo complicadísimo pero bueno quizás esto sea un primer paso para trabajar en esta unión de ir un poco pues está bien que vayamos cada uno por nuestro sector lógicamente porque cuando habla también Roberto de que 200.000 euros para largos y tal que es una cantidad irrisoria pues ahora mismo estamos trabajando todos en unas subvenciones que acaban dentro de 10 días y hay un presupuesto de 500.000 euros para todo el sector cultural o sea ni siquiera se ha valorado decir a ver hay una producción audiovisual hay una producción musical hay una producción de teatro de danza de artes plásticas estamos todos en el mismo saco cuando todos sabemos que de alguna manera cada disciplina artística tiene quizá unos costes una manera diferente de plantearla unos espacios diferentes una producción diferente y esto creo que también habría que trabajarlo porque creo que estamos todos de acuerdo en que no se puede meter todo en el mismo saco como a lo loco y eso también es otro problema dentro de los que tenemos Muy bien muchas gracias al raíz de esto quisiera preguntaros bueno hemos hablado de un par de dos o tres líneas he detectado una serie de cosas en las que a lo mejor todas las asociaciones estáis de acuerdo ¿qué líneas y qué medidas creéis que se puede adoptar desde las asociaciones en conjunto no me refiero a individual quiero decir creéis que podría desarrollarse un marco de actuación estableciendo una serie de parámetros y de iniciativas concretas o de demandas específicas y cómo se podría articular un poco toda esta esta línea de trabajo colaborativo para buscar esos objetivos agarrando esta propuesta Rivero tenía luego comentó posteriori a ver yo creo que también nos encontramos profesionales no dispares pero sí quizás con unos objetivos concretos sean profesionales que pueden aportar muchos aspectos en la interpretación en la dirección también un poquito en la producción porque las artes escénicas se llevan siendo empresarios camereros y actores de toda la vida y bailarinas pero luego también hay otra historia hay otra parte de la exhibición y hay otra parte de la creación del producto creo que desde una visión así de gestión considero que todo esto debe marcar deben tener diferentes marcos otra cosa es la reivindicación que se vaya hacia las administraciones o hacia la sociedad presentar qué hacemos ahí yo me agarro como reivindicar como significarse mucho tanto como la palabra como con la acción del empleo de la acción de aquí del generar generar empleo no porque se deriven unos diálogos vamos unos discursos políticos no estoy hablando así o que se queden ahí en positivo no lo digo lo digo en el ámbito real de la comunidad de las personas que decidimos quedarnos acá seguir produciendo en esta tierra y a la hora de como algún motor hay un aspecto importante positivo que se ha hecho desde la consejería de cultura y turismo que es por así decir al menos enmarcar como bien necesario la cultura con esta situación de acuerdo dentro de esta situación entonces yo lo veo positivo porque a veces hay que nombrar a veces hay que colocar las cosas para que al menos podamos seguir hasta pudiendo hacer bolos por así decirlo desde las artes escénicas que no se nos hayan cerrado entonces que no se muera más de lo que la precariedad entonces y en el marco audiovisual vuelvo a remitirme que creo que se mueven por así decirlo otros dineros y otros objetivos y otros beneficios por ejemplo lo que me viene recordando porque esto el otro día estaba viendo esto de la film comisión es decir en esta región y ahora no sabía lo de los 100.000 euros Javier pero en esta región ¿por qué no establecer diferentes agencias de film comisión para poder trabajar en el vierzo con gestionando sea sea a la hora de mover productos cinematográficos hechos un sitio en otro y a la hora de poder llevar rodajes con Galicia con Asturias por zonas somos una región somos la que somos pero quizás tenemos muchas posibilidades claro se habla de la asociación esta es decir Jovar está englobando a gente de La Rioja y de la Cresta y La Mancha claro lógico hay movimientos hay trabajo de hacer unas grabaciones un sitio u otro por el interés o no pongámonos en ello pongámonos en ello a la hora de saber difícil claro que todo esto necesita presupuesto y necesita también visibilizar y nombrar es decir somos generadores de empleo y podemos hacer una comunidad realmente interesante para nosotras mismas y para los de fuera aunque quede un poco como un discurso político pero a veces yo creo que nombrar y colocar seguro que Roberto o Javier o personas en lo audiovisual tienen matices más concretos yo desde la parte a menos de la como profesionales de la gestión es casi un poco somos capaces tenemos personal y conocimiento para poder crear aquí ¿Alguien quiere continuar aportar alguna alguna cosa más? Al ir un poco de lo que está comentando Alejandro vamos a ver y volviendo y retomando un poco la la reflexión que le ha usado antes con respecto a a la trayectoria claro yo hablo de la parte audiovisual que es lógicamente la que más conozco y la que represento junto al tema de la televisión hay un tema claramente que que es las comparaciones son odiosas pero muchas veces hay que comparar para para ver dónde estás y hay sectores en los que sí que se ha pensado y sí que se ha creído desde las administraciones como por ejemplo el sector de la moda de Castilla y León la moda de Castilla y León tradicionalmente ha tenido hasta este año que este año no se ha celebrado por lo que todos conocemos por la por desgraciadamente la pandemia se ha celebrado un certamen en Burgos que se llamaba Pasarela de la moda de Castilla y León en el que primero inicialmente era una vez al año y luego dos veces para mostrar las operaciones de otoño e invierno en el que se invertían más de un millón de euros en cada edición digo más de un millón de euros dividido en dos partes una parte que era la parte digamos propiamente de lo que es el el desfile los desfiles de moda y otra que era un mercado paralelo ¿no? y está muy bien porque gracias a eso salieron con proyección varios diseñadores que están desfilando en Cibeles en Barcelona en Estados Unidos en muchos sitios ¿no? y eso fue durante muchos años ha sido creo que las últimas ediciones la última edición ha sido la 21 o 22 edición si si eso se ha visto que ha funcionado con un sector tan difícil como es el sector de la moda ¿por qué no hacerlo con el audiovisual? y cuando digo el audiovisual en Globo también a muchos ¿no? es decir que es que realmente las administraciones de nuestra tierra no se han dado cuenta de que el arte de nuestro tiempo es el arte audiovisual y eso engloba al cine las artes escénicas en parte también si me permites Alberto porque bueno hoy en día es decir ir al teatro bueno pues es como ir al cine pero tú también puedes consumir ciertas cosas en tu hogar con compañía de tus amigos puedes ver teatro en tu casa también ¿no? es así ahora mismo Roberto uno de los recursos que tiene la danza por ejemplo son los anuncios en televisión y esports hay muchísimos trabajadores y profesionales trabajando en ello solamente por ejemplo bueno pues ya son los musicales hay actores y te cuento claro entonces quiero decir con esto que eso surgió como un plan regional un plan de apoyo a la moda como sector estratégico como sector potencial de el talento de Castiel está muy bien fenomenal y qué pasa con nosotros o sea por qué no se hace un plan real y yo siempre voy a esto del plan porque a nivel político es como se entienden las cosas o como ellos entienden las cosas pero yo iría incluso más allá y acabo con esto ese plan tiene que tener no sólo una pata o la pata al cuerpo y la cabeza en la consejería de cultura tiene que tener también otra pata otro cuerpo y otra cabeza en la consejería de economía ¿por qué? porque cultura entiende las cosas como cultura y economía las entiende como industria que es lo que nos falta a nosotros que las administraciones vean esto como industrias culturales y tenemos el apoyo creo que tenemos realmente el apoyo de la consejería de cultura en parte han hecho las cosas más o menos bien salvo estos flecos que hemos dicho de trasvasar partidas de los largos a los cortos y otras cuestiones pero tengo que decir que nuestra comunicación con ellos desde el punto de vista de la asociación es magnífica maravillosa o sea no hemos tenido interlocutores tan con tanta predisposición como hasta ahora en nuestra legislatura ¿no? en las asociaciones legislaturas y creo que estarían abiertos a lo que tú decías Javier a incluso poder mantener una reunión multisectorial como la que estamos aquí incluso invitar a más asociaciones o a más sectores para desde el diálogo como estamos ahora mismo enseñarles el camino ellos yo creo que también necesitan que nosotros les enseñemos el camino no van a hacer a tener la iniciativa a lo mejor de iniciar este camino ellos solos y bueno pues eso es un poco la reflexión final a mí me vais a tener que perdonar porque en cinco minutos tengo que salir bueno Pedro estaba por ahí a punto de llegar que que se incorporará en mi salida espero no te preocupes Roberto de todas maneras también el encuentro ya sabéis que lo habíamos programado para sobre una hora así que que no pasaría no pasaría nada bueno no sé si Alberto Javi que si se añadirá alguna cosa más bueno yo creo que un buen punto de partida para esta primera reunión sería bueno alentar un poquito lo que hemos estado hablando y sería muy importante para nosotros manifestarnos como un conjunto de asociaciones en pos de un denominador común que en este caso es favorecer las industrias audiovisuales cine televisión en aras de un beneficio común para el resto de asociaciones culturales yo creo que eso podría resumirlo y dejarlo así para una segunda qué acciones podríamos a partir de ahora empezar a desarrollar para poder aglomerar eso lo que yo sí que soy es que tenemos que ser conscientes de que tenemos que generar una necesidad si somos capaces de generar esa necesidad y yo estoy de acuerdo totalmente con Roberto porque nuestras conversaciones con la Junta de Cuestión con Raúl con Ramón son excelentes hemos avanzado muchísimo en artes escénicas ahí están todos los logros y la subida del presupuesto que estaba desde el año 2008 y yo creo que es ahora o nunca estoy de acuerdo con Roberto creo que si armamos un buen proyecto consolidado desde el asociacionismo de todas las industrias culturales y escénicas de la comunidad podríamos conseguir algo yo empezaríamos a trabajar con ideas en fin de qué manera podemos manifestarnos porque hay que reconocer también desde la autocrítica hemos estado siempre un poquito cada uno por su bola y bueno en este caso es normal porque el cine la lanza el mimo son como sectores muy muy deslegados entre unos y otros pero yo creo que tenemos que empezar a romper esa gran mentira todos nos necesitamos y todos somos industrias culturales aunque seamos escénicas y yo creo que en ese caminar podemos conseguir algo pero simplemente somos capaces de armarlo y de darlo a entender de esta manera crear esa necesidad para poder abastecerla yo creo que eso es importante Javi tienes el micro apagado yo decía perdón que yo creo que Alberto esa necesidad yo creo que está clara la necesidad de nuestro trabajo del trabajo de todas las industrias culturales ya lo pide la propia sociedad o sea los contenidos culturales lo que transmitimos todos los proyectos de danza de mimo como tú bien dices de títeres de teatro de todo la necesidad está creada lo que pasa que yo creo que tenemos que convencer a las administraciones tú has hablado también Roberto de economía está clarísimo pero está economía está turismo y está cultura o sea porque si os dais cuenta hay una campaña enorme como Castilla y León destino turístico hay unas inversiones cada vez más grandes en el sector turístico pero es que la cultura y los proyectos que nosotros en cada una de nuestras actividades generamos son muy importantes también para el desarrollo del turismo hay muchos proyectos festivales de música festivales de teatro de danza de títeres luego proyectos de productoras de rodajes como lo que hablabais ahora de Álex de la iglesia de la serie pueblo en un pueblecito de Soria o bueno otras producciones y todo esto crea una industria que está muy cerca de la economía y muy cerca del turismo pero parece mentira que todavía tengamos que hacer un trabajo de convencer a turismo de que la cultura mueve de la cultura trae de que crea empleo y de que encima conciencia a la sociedad y es un motor fundamental o sea yo creo que la necesidad realmente tiene que estar clara que la necesidad está creada porque hay muchas actividades pero yo creo que sí que tenemos que trabajar en que realmente esto se lo crean realmente o sea que no vayas a turismo y que te digan no no es que esto no es mi problema la cultura esto vete a la concejalía de cultura vete al diputado de cultura o vete a la junta de cristiana de cultura que me vienes a mí o sea entonces creo que un trabajo que tenemos que hacer realmente por desgracia creo que es convencer a estas administraciones de turismo que realmente el sector cultural de Castellano es súper amplio súper enriquecedor y encima con una diversidad impresionante porque somos un territorio muy amplio y creo que desgraciadamente es un trabajo que para nosotros creo que está muy claro pero que todavía nos encontramos con que tú te vas a reunir con el bueno te vas a reunir si te recibe con el diputado o con el presidente de la diputación y ni siquiera a lo mejor te recibe o sea no considera que es importante esto eso es una barrera enorme que tenemos en esta comunidad que no sé si la estáis viviendo pero creo que todos la vivimos de alguna manera unos con más fuerza y otros con menos pero son cosas básicas que parece ser que sí que hay que hacer un trabajo en ese sentido no sé si estaría bueno pero creo que desgraciadamente yo lo veo así no sé y a lo mejor ahí sí que podíamos trabajar también en estos en estos caminos que se van marcando aquí en esta charla y un poquito redondeando mucho de lo que decís nombrar colocarlo rejuntarnos también me hago eco también de lo que dice Roberto tenemos un momento no por lo de la pandemia pero tenemos un momento bastante positivo así lo reconozco de consejería y viceconsejería nosotros también por hacerte un apunto perdona que te interrumpa un momento también decir con Roberto de acuerdo que lo quería decir que nosotros desde el sector de la Mesta también la verdad que la comunicación es totalmente diferente y que sí que tenemos que decir que la comunicación con la administración de la Junta la verdad es que ha dado un giro de 180 grados de mucho disculpa que te haya interrumpido sí, no, no muy bien y a ver cómo también se plasma vamos a que bien que yo no lo veo irónico su apertura y su querer saber cómo querer transformar esto hay pasos y hay cosas por ejemplo que desde Artesa por ejemplo están haciendo muy bien que es quizás inclusive irse a diputaciones en el proyecto que tienen de circuitos escénicos desde Castilla y León para poder también es irrisorio que haya diputaciones que no estaban no estaban cubriendo esa parte esa parte de poder apoyar exhibición y mover el producto escénico bueno pues ha sido una asociación profesional y la que está haciendo ver bien con el respaldo y al menos también con el empuje de la comunidad regional pero bueno de los profesionales de Artesa este tipo de movimientos quizás también tiene que estar colocado un poquito en esta en esas asociaciones es decir volver a yo estoy volviendo a mirar a la comarca que no es que tenga nicodas poderío económico pero sí es cierto que hay una historia política que tengan que reclamar o decir Jovar es que esto está si es que me están hablando de posibilidades o de grabación o de mover o de cualquier trabajo de audiovisual o esta televisión local que la teníamos ahí súper a ver cómo la potenciamos para poder hacer trabajos últimamente se está presentando un trabajo desde Burgos de televisión local vamos de RTVCL con profesionales de la escena un trabajo La Hora Loca que se llama así un trabajo que está apoyando en la producción La Hora Loca un trabajo para televisión local y regional con calidad con artistas escénicos productores desde Castilla y León para poder ofrecer un trabajo familiar infantil en televisión esos son mínimos eso es decir se puede hacer se está haciendo se hace con ejemplos se hace con las relaciones quizás pues eso hay que moverlo que estemos en el 2020 todavía tenemos que significarlo sin nombrar por lo que decía yo un poco al principio nosotras desde la gestión cultural no tenemos el IAE establecido y considerado nos colocan en cualquier sitio y depende en la seguridad social de las provincias igual te lo colocan en un lado u otro bueno volver a colocarnos volver a resignizar y lo que decía Roberto yo también lo tenía que apuntar o sea es que hay una cosa es decir ¿por qué no se traslada a la consejería de industria empleo y comercio en Castilla y León este concepto ¿por qué no se traslada? ¿por qué no se hacen? tiene que también hay un trabajo suyo y político de la burocracia que también es saber trabajar entre ellas ¿no? para poder tener o beneficios o traslados o miradas para apoyar a un sector u otro y eso para yo creo que eso ya es una cosa bastante o difícil o que 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 está en manos del ámbito político de querer saber trabajar entre las consejerías bueno pues muchas gracias Alejandro llevamos ya pues casi la hora que que habíamos dedicado a a esta sesión creo que que este encuentro está siendo muy positivo productivo que pueden salir ganas e iniciativas para para mantener futuras reuniones en donde se puedan ir concretando algunos de los temas y y seguro que otros más que van saliendo y bueno pues me gustaría invitaros a que hicieses alguna una última intervención una reflexión final breve para para cerrar este encuentro pues no sé ¿quién quiere empezar? con vuestro permiso venga Roberto que sí que tenías más prisa bueno yo creo que ha sido muy interesante esta iniciativa y que creo que deberíamos repetir porque porque al final tenemos un objetivo común y eso es eso es siempre pues muy interesante ¿no? y antes decía que nos tenemos que morir más o seguir muriendo más pero también creo que que nos tienen que ayudar a resucitarnos o bueno o a nacer de verdad porque hasta ahora cada uno de nuestros sectores ha sido bueno pues pues un empuje personal de mucha gente desde desde compañías de teatro hasta productoras pasando por festivales por asociaciones que glutinan todos estos sectores que hemos intentado contra viento y marea luchar para crear lógicamente una crear empresas pero más allá de crear empresas generar ideas y realizarlas ¿no? entonces esta tierra realmente merece la pena o sea nosotros vivimos aquí y trabajamos aquí yo por lo menos tengo mi empresa aquí tengo la asociación aquí y no me he querido nunca ir a otro sitio afortunadamente soy de los pocos afortunados que no he tenido que que migrar que escaparme de mi tierra pero creo que el futuro que tenemos por delante es de un trabajo impresionante o sea desde las asociaciones desde las empresas y desde cada uno nuestro personal pero pero realmente va a merecer la pena merece la pena y me vais a perdonar es que tengo que salir Javier Alberto Alejandro y Jorge cierto Jorge muchas gracias a todos y he disfrutado mucho nuestra compañía muchas gracias a ti también nosotros gracias ¿quién quiere ser el siguiente? bueno yo si quieres totalmente de acuerdo con con Roberto y bueno desde la Mesta aunque personalmente la trayectoria mía o de otra gente pues es es amplia pero a nivel de asociaciones pero nosotros de la Mesta vamos encantados de estar aquí y creo que hablo en nombre de todos los que la Mesta y de la Junta Directiva que la componen que desde luego nosotros estamos además para aprender mucho sobre todo de asociaciones como la tuya Alberto que 25 años ya ves nosotros tenemos cuatro meses de la Mesta o cinco aunque tengamos otra trayectoria de otras asociaciones o sea que nosotros vamos yo creo que somos todos conscientes del camino que hay por delante y necesitamos la ayuda de otras asociaciones y estos encuentros que incluso presencialmente cuando se pueda y creo que ya te digo que hablo en nombre de toda la Mesta que nosotros dispuestos a aportar lo que podamos aportar aprender sobre todo mucho y luego yo creo que sí somos muy conscientes del trabajo que desgraciadamente queda por delante aunque sean cosas básicas como las que hemos estado hablando aquí o sea que gracias al Festival de Aguilar y a vosotros y espero que esto no se quede aquí y que podamos plantear una línea de trabajo conjunta y con los objetivos con los objetivos claros aunque sean poquito a poco uno detrás de otro pero nada desde la Mesta deciros que encantado de participar y de aportar y creo que más de aprender y de sí pero bueno muchas gracias y siempre dispuestos encantadísimos vamos gracias Javier bueno yo yo bueno decir que que tengo la inmensa fortuna la inmensa suerte de trabajar de conocer a todo el tejido de profesionales de Artes Cécnicas de Castilla y León y os puedo asegurar que es una gente muy valiosa son enormes y bueno pues soy un afortunado y yo creo que con este con estos recursos humanos que tenemos con esa calidad que ostentamos porque estamos ahí no solamente yo por ejemplo aparte de estar en Artesa también dirijo una compañía de danza y dirijo un gran certamen de ecografía Burgos Nueva York que es conocido los cinco continentes creo que si podemos echar a andar toda la maquinaria que representamos yo creo que esto puede ser más sencillo por ejemplo que hacer un certamen de ecografía con el que yo tengo que luchar no solamente con España sino con un montón de países y bueno ahí estamos yo creo que esto si lo llevamos a buen término y sabemos unificar esa pelota yo creo que podemos conseguir conseguir algo muchas gracias Alberto y bueno nos queda Alejandro bueno gracias bueno lo primero que me viene es como a colocarnos casi todos los días al menos en este sector audiovisual o escénico sea industrial o no industrial la figura del camaleón en el sentido de ser camaleones ser no con el concepto de cambiar la chaqueta si con el concepto de saber adaptarse a y saber estar en cada momento creo que es una gran oportunidad aunque sea todo este parón fundamentante en lo musical y no tanto en lo audiovisual pero en lo musical si es cierto esta situación de pandémica pero es una gran oportunidad también porque los interlocutores al menos regionales que pueden tener el valor o el potencial económico que luego en la aportación económica en el ámbito cultural a las provincias viene fundamentalmente desde ellos tenemos que aprovechar tenemos que aprovecharlos tenemos que estar ahí apretando un poquito un poquito más se están consiguiendo cosas el producto audiovisual creo que tiene una situación muchísimo más positiva yo porque como vengo de lo escénico valoro el vivo ver el espectáculo en vivo y lo seguiré valorando y me he visto trabajos en streaming y no es nada no es lo mismo en nada lo audiovisual creo que la situación creo que debe también tener un hueco más de oportunidad mayor y para poder ver yo cuando por ejemplo en secciones en festivales o el de Palencia la muestra de aquí o fundamentalmente en el film en FICA veo las secciones de Quercus estoy viendo trabajos claro que me gustan o no me gustan pero estoy viendo trabajos y dicen estamos haciendo o sea se hacen es posible jugar entonces hay que apretar un poco más para hacer visible y más en la situación de ahora por plataformas por conexiones y eso también quizás genera otro movimiento porque si lo potencias a ver si se adelantan en el medio rural pues las conexiones de calidad de internet para que puedan bueno son ecos que provoco porque para mí bajo mi punto de vista es provocar sobre un tema un concepto provocar a muchos interlocutores y muchas consejerías y muchas decisiones políticas eso es lo que debemos hacer pues muchas gracias Alejandro y un poco sobre la campana pues recibimos a Pedro del Río también de la plataforma del audiovisual de Castilla y León bueno pues va a ser casi un hola y un adiós porque nos estamos justo despidiendo perdonadme que es que no me pude conectar antes y me dijo bueno se ha estado Roberto ¿no? si si ha estado Roberto no te preocupes y nada invitarte a que evidentemente próximas reuniones o encuentros que se tengan pues serás bienvenido no sé si quieres añadir alguna cosa es que ya yo entiendo que Robert ya ha contado todo lo que tenía que contar que se explica muy bien y tampoco sé de lo que se ha hablado ya me contará él con calma pues nada muchas gracias de todas maneras por asistir nada nada vosotros ya os digo que disculpadme que hoy lo tenía muy complicado y me he enterado tarde y me he conectado cuando he podido no te preocupes y bueno pues muchas gracias también a a todos y todas las que nos habéis estado siguiendo a través de de Facebook bueno la la conversación este encuentro seguirá disponible también a través de pues de Youtube de Vimeo de la web del festival podréis seguir viendo esta esta conversación o repetirla incluso pues recomendarla a otras personas y solo me queda pues nada dar las gracias a todos los los que han estado aquí presentes a Javier a Alberto a Alejandro a Roberto y también a Pedro igualmente a Jorge Sanz director de de Aguilar Film Festival espero que haya sido productivo y yo creo que sí y nada pues nos vemos muy pronto muchas gracias a todos gracias vale gracias gracias ¡Gracias!